Plantas vasculares inferiores, X-Cetum. En el ciclo de vida de los X-Cetos, los esporofitos diploides predominan sobre los gametofitos haploides. Los esporofitos son hierbas perennes. Poseen dos tipos de tallos, rizomas subterráneos y tallos aéreos. Los tallos parecen estar articulados, dividiéndose claramente en nudos y entrenudos. Los entrenudos están estreados longitudinalmente, son huecos y poseen además canales longitudinales por debajo de los surcos. Los canales aeríferos facilitan la llegada de oxígeno a todos los tejidos vegetales. Sus hojas son pequeñas, llamadas micrófilas, y están dispuestas en verticilios formando vainas soldadas por su base alrededor del tallo de cada nudo. En sus extremos se ubican los estrovilos, que son esporangios fusionados. Y dentro de los esporangios encontramos las esporas.